Y con mucho orgullo les quiero presentar ya mi nuevo libro, ya es un hecho, recetas de mi vida, un recorrido por El Salvador. Estoy muy satisfecha de él, muchos años que hemos estado reposando con ideas y se hizo realidad. Con fotografías lindísimas de fotógrafos profesionales, con recorridos, parajes y lugares que ustedes van a identificar como suyos propios y recetas salvadoreñas, algunas tradicionales, otras no tan tradicionales, llevadas a nuestra época contemporánea, dándole un rescate más a nuestras tradiciones, a nuestros mercados, a nuestras comidas deliciosas. Es un lindo regalo para estas navidades, para comenzar el año con nuevos propósitos. Búsquenlos en Facebook y en otros lugares para que sepan los puntos a donde ustedes lo pueden adquirir.